Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo Y quiero conocerte más Dios ser lleno de ti Y llevar tu amor al mundo Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Cristo Jesús no hay otro nombre igual Cristo no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Santo Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Dios Cristo Y quiero conocerte más Dios ser lleno de ti Señor Y llevar tu amor al mundo Y llevar tu amor al mundo Oh Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré contigo Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré contigo Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos y quiero Conocerte más Dios Sé lleno de ti hoy Y llevar tu amor Santo como tú no hay nadie Dios incomparable Conocerte más Dios Sé lleno de ti hoy Y llevar tu amor Construiré mi vida Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor No seré contigo No seré contigo No seré contigo No seré contigo